Buenas, esto es lo más destacado de la mañana de hoy en el Desmarque, los 5 flashes de informativos de esta casa. Ojo porque ya ha salido la sentencia. 20 años de prisión para los dos jugadores del Palo B que apuñalaron a Samuel Galán en un partido que se disputó en la provincia de Málaga. Javi Martínez se deja querer por el Atleti. Estoy abierto en todos los sentidos, ha dicho el futbolista cuando se va a runta, que puede volver al equipo Vizca Inol. Con la irremediable salida de Isco del Real Madrid, el club blanco necesita hueco, espacio, incluso salarial y Zidane no cuenta con él. Borja Iglesias devuelve al Betis a la senda de la victoria. Después de seis empates, llegó una victoria balsámica para que el Betis pueda al menos respirar en esa pelea por intentar estar entre los seis primeros y jugar directamente en la UEFA Europa League. Y hoy vuelve la pelea por la Liga. Comienza una nueva jornada, la intersemanal, la número 36. Y hoy juega por el ejemplo en la ciudad de Valencia, el Levante-Barça. A seguir peleando por el campeonato. Esto ha sido todo chicos. A la tarde mucho más. Chao.